Hola amigos, vamos a hacer helado de crema de cacao, yogur y nata Ingredientes para 4 personas 200 ml de nata para montar 2 yogures azucarados 150 gr de crema de cacao, Nutella, Nocilla, la que queramos 40 gr de azúcar Para decorar, avellanas tostadas, sirope de chocolate o birutas Empezamos poniendo los 2 yogures en un cuenco Los yogures no tienen por qué ser de azúcar de caña Yo tenía estos y estos voy a usar, pero sirve cualquier yogur azucarado Agregamos la crema de cacao Esta es Nutella, pero da igual también si vosotros ponéis otra marca Cada uno que la ponga a su gusto Vamos a empezar a mezclar los dos ingredientes muy bien Este helado es muy facilito de hacer y está buenísimo En este tiempo me gusta tener en el congelador Y cuando venimos de la playa nos encanta acogernos un poco Este está delicioso amigos Bueno, al principio nos queda como amarmolado Aún tenemos que seguir mezclando hasta que quede todo marrón Así tiene que quedar Lo he probado y para mi gusto le falta un poquito de azúcar El yogur, aún llevando azúcar, es ácido Le pongo una cucharada rasa Vosotros lo probáis Que os gusta así, pues lo dejáis así Que os gusta un poquito más dulce, pues le echáis un poco más de azúcar Eso a vuestro gusto En el bol que tengamos para montar la nata Vamos a montarla Tiene que estar muy fría de la nevera Cuando vayamos por la mitad Agregamos los 20 gramos de azúcar Seguimos dándole Ya está No tiene que estar muy montada del todo ¿Veis? Así tiene que quedar Nos vamos al cuenco donde tenemos la crema Y vertemos la nata montada Ahora mezclaremos de arriba abajo Y siempre en la misma dirección Para que no se baje mucho la nata Así hasta que está bien integrada una en la otra La pasamos a un bol que podamos llevar al congelador Tapamos con papel film Y vamos a meter al congelador Tres cuartos de hora más o menos Y luego la vamos a sacar para moverla un poco Ya lo he tenido en el congelador 45 minutos más o menos Movemos muy bien otra vez toda la crema Esto lo hacemos para que no se cristalice La tapamos y metemos otra vez Otros 45 minutos más o menos O una hora Han pasado otros 45 minutos Y es la segunda vez que la removemos Como podéis ver amigos La cremosidad es perfecta Esto quiere decir Que el helado va a estar delicioso Lo pasamos al tupper Donde lo vamos a guardar en el congelador Yo tengo este de cristal Que lo cierro herméticamente Y me viene muy bien para el helado Pero nos puede servir cualquier tupper de plástico Movemos el tupper un poco Para que quede por igual repartido Lo tapamos herméticamente Y lo llevaremos al congelador Hasta el día siguiente Que estará perfecto para comer Ya es el día siguiente Y aquí lo tenemos Para comerlo como cada uno quiera En plato, en cucurucho de barquillo Yo voy a preparar dos copas Que ahora mismo estamos deseando comer Mientras lo dejo unos minutos Fuera del congelador Porque está demasiado duro Voy a partir unas avellanas Que me servirán para darle Un punto crujiente Pasamos el rodillo por ellas Y las troceamos un poco No hace falta mucho Vamos a montar las copas Con la cuchara de helados Cogemos las bolas Que queramos poner Yo puse un par de ellas En cada copa Aquí ya las he puesto Un poco de sirope De chocolate Y las avellanas Pues aquí tenéis Este delicioso helado